El senador estatal demócrata Michael Brook Jiménez y el congresista republicano Ryan Martínez han presentado nuevamente en este periodo una iniciativa de ley local que de aprobar se permitiría otorgar licencias de conducir a personas indocumentadas que paguen impuestos. El año pasado el Senado Estatal aprobó una legislación similar que desgraciadamente la Cámara de Representantes ni siquiera leyó y que terminó siendo archivada, por lo que para revivir la esperanza de miles de personas indocumentadas que quieren licencias, el proceso legislativo debe iniciar desde cero. Por eso se ha presentado este año 2023 la iniciativa de ley SB 669, escrita originalmente por el senador Michael Brook Jiménez y copatrocinada por el representante republicano Ryan Martínez. Es importante aclarar que en este momento no se ha aprobado aún la ley, pero sí que hay esperanzas de que en el transcurso del periodo legislativo pudiera aprobarse. El gobernador Kevin Steed ha declarado en dos ocasiones a los micrófonos de qué buena tulsa que si la ley se aprueba por ambas cámaras y llega a su escritorio, él la va a firmar, es decir, no se opone a la medida. El texto de la iniciativa legal modificaría los requisitos para los solicitantes de licencias de conducir, permitiendo recibir como pruebas de identificación pasaportes extranjeros que se acompañarían de números de identificación fiscal AITIN y la declaración estatal de impuestos. De esta forma se garantiza que paguen impuestos estatales y el estado se beneficie con más ingresos fiscales. Se estima que hasta 26 millones de dólares se están pagando los indocumentados en impuestos cada año en el estado de Oklahoma. Si se aprueba la ley, esto subiría poco más de 2.5 millones de dólares de ingresos al estado. Los promoventes de la ley dicen que estados con legislaciones similares aumentaron su seguridad de sus carreteras al reducir los accidentes donde conductores huyen y no tienen seguros. Además, varias asociaciones, entre ellos las de Sheriff de Oklahoma, de agricultores, entre otras, han dado su respaldo a la medida legal. Recientemente, qué buena Tulsa platicó con el congresista del Distrito 89 Arturo Alonso, quien aseguró que los demócratas y ya varios republicanos estarían interesados en aprobar la medida por la seguridad de las realidades y los ingresos fiscales al estado de Oklahoma. Una persona murió como resultado de un tornado que azotó el condado Rogers Mills de Oklahoma anoche. La tragedia ocurrió unas 235 millas al oeste de Tulsa. Se sabe que la víctima se llamaba Billy Trammell Jr. de 62 años de edad. Le sobreviven dos hijas y cuatro nietos. Otras tres personas resultaron heridas en ese condado. Al menos cinco casas han sido consideradas en pérdida total. Otras casas tienen daños en los techos y escombros que se esparcieron por el área urbana. 12 personas resultaron heridas en Norman, Oklahoma, derivado del mal clima y tormentas que azotaron gran parte del estado la noche del domingo. Varias realidades continuaban cerradas esta mañana del lunes debido a los escombros y caídas en postes eléctricos y líneas de electricidad. De los 12 lesionados, confirmados ninguno tenía heridas graves y afortunadamente no había personas desaparecidas. Varias escuelas tuvieron que suspender clases este lunes en Norman. Ya se instaló un espacio para recursos para personas afectadas. Ahí ofrecen vacunas contra el tétano, primeros auxilios, asistencia de salud mental y hasta un módulo de la empresa eléctrica OG&E donde atienden sin cita previa. Anoche en esa área hubieron hasta 9 mil usuarios que perdieron el servicio eléctrico. La mayoría ya lo había recuperado esta mañana. Los vientos fuertes también causaron daños en el condado de Garfield, así como también en la ciudad de Shauní. Un joven hispano de Tulsa asaltó un restaurante del este luego de haber comido ahí pagado y hasta entregado propina. Ocurrió el sábado en la noche y es identificado como Víctor Don Juan Medina quien robó la sucursal del Waffle House de la calle 11 cerca de la autopista 169 en el este de Tulsa. Tras cenar, pagar y dar propina cometió el robo pistola en mano. La policía lo detuvo en el muro de contención de la autopista 169 cercana al local de comida. Está detenido por robo con arma de fuego y encarcelado en la cárcel del condado de Tulsa. Se le impuso una fianza de 50 mil dólares para llevar su proceso en libertad. Un joven de 17 años recibió un disparo en lo que se cree fue resultado de un accidente. Y es que el menor junto a otro de 15 años jugaban con una pistola, esto en una vivienda ubicada cerca de las calles 99 Delaware, al sur de Tulsa a eso de las 7 de la noche. El joven herido se recupera en un hospital. Esta madrugada una casa se incendió en Skytuk en los límites de Tulsa. Esto ocurrió cerca de las calles Colonial Lane y la West Country Road. La causa del fuego fue por un rayo que cayó en la vivienda. Ahí estaban viviendo cuatro personas que lograron salir a tiempo. La casa quedó muy dañada, los bomberos sofocaron el fuego antes de que se extendiera a otras viviendas que estaban pegadas. Unos 900 usuarios perdieron energía eléctrica la madrugada de este lunes en el este de Tulsa y no fue causado por el mal clima, sino que una camioneta chocó contra un poste de tendido eléctrico cerca de las calles Admiral y Mingo a eso de las 9 de la mañana de hoy. Ya todo el servicio estaba restablecido. Ahora son los comisionados del condado de Tulsa que votaron a favor para aprobar una carta que enviaron al presidente Joe Biden en un esfuerzo para hacer que el distrito Greenwood sea considerado monumento nacional. Cabe recordar que el distrito Greenwood de Tulsa ya está en el registro nacional de lugares históricos, pero no ha sido declarado como monumento nacional. Si se aprueba, sería el primer monumento nacional establecido en Oklahoma. En el distrito Greenwood, a un lado del downtown de Tulsa, ocurrió en el año de 1921 la masacre racial de Tulsa, donde cientos de afroamericanos fueron asesinados y sus negocios en casas quemadas a manos de los ciudadanos. La Asociación de Sheriff de Oklahoma, la de Jefes de Policía del Estado y la de Fiscales de Distrito anunciaron que se integran formalmente en la llamada Coalición de Seguridad Pública Estatal. Quieren identificar medidas que promuevan la seguridad pública en el Estado. Para iniciar, van a desarrollar un sistema que va a calificar proyectos de ley y pondrá a disposición del público los registros de votación de seguridad pública de todos los legisladores. Una nueva empresa que fabrica baterías para vehículos eléctricos estaría interesada en instalarse en Prior, en el Parque Industrial Mid-América, unas 40 millas al este de Tulsa. Y si bien el gobierno de Oklahoma aún no confirma el nombre de la empresa detrás de la planta, el rumor es que podría ser Volkswagen. Pero antes de que se acepte, los legisladores estatales deben cambiar el programa de incentivos fiscales conocido como la LED Act, que se creó en el intento fallido de atraer una planta de baterías de Panasonic al mismo lugar. Pero la empresa finalmente no quiso. Se requieren cambios legales porque la otra empresa iba a crear 4.000 empleos y estas solamente 3.500. El gobernador le pidió a los legisladores apurarse y tener las medidas legales los primeros días de abril. En Oklahoma City, la policía aún busca al responsable de haber apuñalado a 8 personas en un bar del área de Bricktown en Oklahoma City, ocurrido la madurada del sábado. De los heridos, 2 tuvieron lesiones graves y 6 solo heridas menores. Originalmente la policía había detenido a una persona, un joven de 19 años de edad, pero luego lo liberaron y dieron a conocer imágenes de quien se cree es el agresor que vestía ropa naranja brillante. La agresión con arma filosa ocurrió en el bar Pink Parrot en el Bricktown de Oklahoma City. Supermercados Morelos Come a tu manera Supermercados Morelos, viva la tradición.